En Longina, Longina es la escuela donde empecé a ir a hacer canciones. Es la gran fiesta de la canción trovadoresca contemporánea en Cuba. Que se encuentren los jóvenes para cantar, que los jóvenes tengan un público al que cantarle. Por suerte, el evento y el Longina y la trombone, son eventos que se siguen haciendo desde los artistas. Lo saben todos los cantautores que vienen aquí, que cantar en Santa Clara tiene un valor especial. Esa permanencia, esa persistencia, es lo único que puede hacer que una ciudad sea más o menos culta. Si el Festival Longina fuera una franquicia, habría que comprarla en todas las provincias de este país. Y hay que convertir al Festival Longina en un festival internacional. El día que se cuente con un poquito de más seriedad en Longina, va a tener que ser patrimonio de la cultura cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!